Sigue la fiebre de accidentes provocados por funcionarios municipales. El fin de semana pasado, una ciudadana que conducía de norte a sur tuvo que detenerse a la altura de Puerta Maya ante el embotellamiento provocado por un incidente en un bar cercano, donde minutos después su vehículo fue impactado en la parte trasera por el director de Protección Civil, Daniel Álvarez, el cual nunca se detuvo a responder por los daños. Así es, yo venía con total precaución, preferencia. Esta persona venía atrás de mí, simplemente con toda la prepotencia quiso pasar, sin tener vehículo oficial, sin tener algún señalamiento de con permiso quiero pasar, vehículo particular. Y ni siquiera sonó el claxon, nada, simplemente dijo paso porque paso. En ningún momento se detuvo, simplemente volteó, me vio y siguió, se dirigió. Yo, obviamente, lo primero que piensa uno en un accidente es, está dando a la fuga esta persona. No se identificó, no hizo absolutamente nada por querer solucionar el problema en ese momento, sino que yo lo tuve que ir a buscar. Y en ese momento, pues como estaban los medios allá, el muy normal me dijo, pues yo te pago. Ok, perfecto. Ya después, a la hora de regresar y ver lo del accidente, no tuvo ni la decencia, se le tuvo que ir a decir, por favor, bájese, chéquelo. Y muy prepotentemente, con gritos y con altanerías, estuvo tratando. Y lo primero que salió de su boca, pues yo tengo eso y más para pagar. Esa autoridad, y sobre todo Protección Civil, el señor Daniel Álvarez, para que en vez de ocasionar un accidente, lo prevenga, ¿no? La afectada de nombre Carla Salazar dijo que inmediatamente llamó a Seguridad Pública para que le asistieran con peritos o algún elemento, pero que también la respuesta fue nula. Para nada. Llamamos como tres o cuatro veces a tránsito, a Seguridad Pública, para que nos mandaran una patrulla e hicieran el peritaje. Y jamás, jamás se asomaron. La señorita, muy groseramente también, como se le comentó con quién había sido la colisión, pues jamás mandaron a autoridad o lo están protegiendo o realmente no quisieron ir porque el señor es servidor público o qué sé yo, pero realmente no se vale que tampoco nuestras autoridades por parte de tránsito, de parte de la policía, pues no lleguen, ¿no? Al final, como la ciudadana explica, plantearon un arreglo entre ellos. Sin embargo, pide a los jefes de estos llamados directores municipales que tomen cartas en el asunto para que su gente tenga la capacidad de reacción ante situaciones de presión y no les salga la prepotencia y desprotección a la comunidad por la que deben cuidar. Sí, que no sean groseros, que no sean altaneros y que crean que gocen de impunidad solamente por tener un puesto, ¿no? Entonces no se vale, no se vale que sean tan agresivos sobre todo. Digo, un señor, señora, señorita, lo que yo sea, digo, creo que me merezco respeto y no porque esta persona crea que tenga a alguien defendiéndolo atrás se porte de esa manera. Ante todo somos personas, ante todo somos humanos como para tratarnos, hablando se entiende la gente, no a gritos, ni a groserías, ni a altanerías. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.